La luna Cuando la luna se asoma iluminando la noche ni mai Y las estrellas se ven en el firmamento Azul profundo que nos envuelve en el gran misterio ni mai Misterio de la noche bien adentro Es la presencia del espíritu eterno Es la presencia del espíritu eterno Son las raíces profundas las que nos dan sus secretos ni mai Medicina de la tierra bien adentro Abriendo nuestras conciencias abriendo corazones ni mai Medicina de la selva bien adentro Es la presencia del espíritu eterno Es la presencia del espíritu eterno Padres, hijos, hermanos y madres que nos vieron crecer Estarán dando su luz a nuestra selva No lo olvides, hermano, lo que entregas con el corazón Nos volverá como amor, será nuestra esencia Es la presencia del espíritu eterno Es la presencia del espíritu eterno Son las raíces profundas las que nos dan sus secretos ni mai Medicina de la tierra bien adentro Abriendo nuestras conciencias abriendo corazones ni mai Medicina de la selva bien adentro Es la presencia del espíritu eterno Es la presencia del espíritu eterno Es la presencia del espíritu eterno Madres, hijos, hermanos y madres que nos vieron crecer Estarán dando su luz a nuestra selva No lo olvides, hermano, lo que entregas con el corazón Nos volverá como amor, será nuestra esencia Es la presencia del espíritu eterno 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 Es la presencia del espíritu eterno